Muy bien, oye, pues primero de todo, muchísimas gracias a todos por haberos apuntado a este webinar, por haberos conectado a esta hora para poder compartir este tema que nos parece relevante en el momento en que estamos viviendo. Antes de nada, antes de entrar en el contenido del webinar, simplemente explicaros un poco cómo es el funcionamiento. Lo que os comentaba al principio, en primer lugar, entramos todos con el micrófono cerrado. Os agradeceré que mantengáis cerrado durante todo el webinar para evitar ruidos de fondo y que todos los oyentes puedan ser escuchados sin interferencias. En segundo lugar, tenemos previsto que al finalizar la parte de contenido o las diferentes ponencias, tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Y podéis compartir todas estas preguntas que tengáis en el momento en el que las tengáis a través de enviarle un mensaje a Santiago Moreira, ¿vale? Que recogerá todas estas preguntas para la fase final de preguntas y respuestas, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta concreta, sobre todo, a alguno de los tres, alguna de las tres ponentes, indicadnos a qué ponente queréis hacerle la pregunta para que podamos trasladar la pregunta a la persona correcta, ¿vale? Y si es una pregunta genérica para cualquiera de las tres, pues no pongáis nada. Finalmente, recordad que en el Zoom tenemos el chat. Para ir comentando en directo lo que queráis, podéis compartir reacciones también a través del Zoom. El Zoom tiene un botón en la parte de abajo, en el menú, que podéis utilizar, pues, para... O bien para enviar un dedo hacia arriba o bien un aplauso. Si os apetece utilizar esta funcionalidad del Zoom, pues, ahí la tenéis. Perfecto, pues, dicho toda esta parte de introducción y cuál va a ser el funcionamiento del Zoom, empezamos. En este webinar no voy a empezar hablando de la situación excepcional que estamos viviendo, porque supongo que he recibido mucha información y mucha opinión sobre lo que son las consecuencias de esta pandemia y del COVID-19. En nuestro último webinar sí que es verdad que hablamos sobre liderar equipos en remoto, que es uno de los temas más relevantes que ha impactado en la manera de gestionar personas a raíz de toda la problemática del COVID. Y dejamos uno de los temas en el aire, que ha enfocado todos los efectos tanto el teletrabajo como el confinamiento que están teniendo en las personas y en los equipos. Y es por eso que hoy hemos decidido dedicar el contenido del webinar mensual de Global a hablar de los efectos psicológicos, la afectación y el tratamiento como empresa y la afectación y el tratamiento como jefe de equipo. Todas las consecuencias que estamos teniendo en esta situación de excepcionalidad que ahora tiene una repercusión mayor. Para eso hemos traído a tres invitadas de lujo, como son Olga Monserrat, psicóloga clínica desde 1991 que ha trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en la Guardia Urbana y en Bomberos, en Recursos Humanos, donde además de trabajos de selección también ha realizado asistencia psicológica, formada en psicoterapia, en terapia familiar sistémica y máster en terapia de interacción recíproca, actualmente dando asistencia psicológica a adultos. Muy buenas, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? También vamos a tener con nosotros a Ana Rosique, que es consultora de gestión de talento y psicóloga de trabajo, apasionada del desarrollo del potencial y del talento de las personas, que da servicio de consultoría, formación y conferencias y coaching en competencias transversales para directores, managers y diferentes profesionales. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Tienes que tener el micro apagado, ¿por qué no se te oye, Ana? ¿Puede ser? Sí. Ahora, buenas tardes a todos. Perfecto. Y también tenemos con nosotros a Eugenia. Eugenia es psicóloga, especialista en psicología positiva, cofundadora y directora de la consultora UQ. Durante su carrera, Eugenia ha trabajado en Hong Kong, en Ghana, en Sudáfrica, en Eswatini, en Estados Unidos, en Venezuela y en España. Y actualmente, pues, lidera muchos proyectos de consultoría, conferencias e informaciones en estrategias de felicidad en el trabajo y los ejecuta sobre todo en España y a nivel global. Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Encantada. Gracias por tenerme en este panel maravilloso. Perfecto. El formato de este webinar va a ser un poco diferente al que tuvimos el mes pasado, ya que cada una de las ponentes hablarán sobre los efectos del confinamiento desde diferentes perspectivas, una detrás de la otra. Pero adicionalmente, cada una va a compartir, algunas de ellas van a compartir alguna pregunta para vosotros, para que podáis responder en el chat y poder compartir también vuestro punto de vista. Me gustaría empezar la ponencia con Olga. Olga, dada tu experiencia como psicóloga clínica, ¿podrías explicarnos qué consecuencias y problemáticas pueden surgir a nivel individual en estos momentos, dado el forzado confinamiento y las condiciones en las que esto está sucediendo? Sí, muy bien. Y tal como además me pediste que lo enfocara como muy práctico, nada rollo teórico, porque eso es un peñazo en hacerlo tan cortito. Y además porque muchas de las personas que nos escuchan llevan equipo, llevan a muchas personas, y es como para darles una idea o una sugerencia o que estén atentos a síntomas o a cosas con las que poder ayudar a las personas, bueno, ahora explico, si es que tienen alguno de esos síntomas que aparecen tras la COVID. Y pues, a ver, claro, hablaríamos enseguida de emociones, de inteligencia emocional. Con esta situación de COVID hago un rápido pase por todas las fases que hemos pasado y que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Al principio, si os acordáis, estábamos todos un poco incrédulos, un poco que no pensábamos que esto tuviera ni este alcance y además nos preguntábamos, ¿esto es verdad? Ya dudábamos. Luego ya hemos ido haciendo ajustes y ya nos hemos ido preparando un poquito, nos hemos aclimatado a las nuevas rutinas, pues a trabajar en casa, a conectar con pérdidas, luego explico un poquito mejor lo de las pérdidas. Y en fin, nos hemos como ido haciendo un poquito resistentes, ¿no? En el sentido de que, bueno, hemos de ir aguantando, hemos rebajado muchas exigencias, nos han salido emociones negativas, las tensiones han podido ir aguantando un poquito. Y, bueno, tras el confinamiento, durante esta fase así final, esta desescalada, y cuando acabe el confinamiento, ¿qué vamos a ver en las personas? Pues vamos a tener la oportunidad de ver más ansiedad, ira, frustración, miedo, insomnio. Todas las personas que tenían una problemática, pues seguramente ya tenían el terreno abonado y la van a tener el doble. Vamos a ver miedo. Así que cuando venga esa nueva normalidad, pues va a ser un poquito diferente de la antigua normalidad, ¿no? Y vamos a encontrarnos con personas así como un poquito agotadas y un poco expectantes. ¿Y quiénes, espero que sobrevivamos a todo eso? Bueno, pues las personas que tengan más resiliencia, ¿no? Los que seamos más resilientes. ¿Y cómo podemos serlo? ¿Quiénes vamos a tener más ventaja? Pues seguramente todas las personas que contamos con apoyo social, que nos cuida la familia, que cuidamos a la familia, los amigos en nuestra comunidad, que estamos pendientes de los demás o que sentimos que están pendientes de nosotros. Entonces, ahí es donde creo que todos los que estamos aquí, llevamos grupos, si estamos así un poco atentos a las personas, pues igual les podemos dar una primera ayuda. No les vamos a resolver los problemas, pero sí que les vamos a dar seguramente confianza para que se atrevan a resolver sus problemas. Vamos un poco, yo quería enumeraros un poco todos estos trastornos, esos síntomas que pueden derivar en trastorno. Confiemos en que solo sean síntomas. Y cómo los vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la frustración. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo vemos una persona frustrada? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, pues fijaros, cualquier persona que conozcamos que se ha quedado sin trabajo o que su familia se ha quedado, las partes importantes de su familia, su cónyuge, se ha quedado sin trabajo, que la familia dependía de esos ingresos, pues ahí ya hay un indicador de frustración más o menos grande. Tristeza. Otra de las cosas que vamos a ser capaces de observar, ¿no? Si todas las personas que han tenido pérdidas en el COVID, todas las personas que, además de pérdidas, pérdidas de persona que se les ha muerto a alguien, que han tenido a alguien ingresado, que han estado ellos mismos ingresados, es que han sufrido la enfermedad, todo eso va a producir una tristeza que, bueno, que es posible que aún dure un poquito más, ¿no? Estrés, pues también todo el mundo anda estresado, ¿no? Y hay mucha gente que asume el estrés del otro. Fijaros que casi nadie hacía teletrabajo en nuestro país, ¿no? Casi nadie, ya han aprendido todo el mundo a hacer teletrabajo. Pero imaginaos que no todo el mundo tiene un pisazo, que tiene un ordenador por persona en la familia, que tiene a lo mejor niños pequeños, que... Y entonces, las condiciones para trabajar, pues no en todos los casos han sido las óptimas, ¿no? Normalmente vamos a la oficina a trabajar, pues no sé, de 9 a 5, de 8 a 4, bueno, en el horario que sea. En el teletrabajo, aquí han habido muchísimas improvisaciones que han causado mucho estrés, y eso tampoco nadie se va a desprender así, por arte de magia a la que acabe el confinamiento. El uso de las redes sociales, con todos los bulos que se han propagando, que nos han hecho confundir, eso también es estresante. La soledad. Imaginemos a alguien que haya tenido COVID positivo y haya estado al lado en una habitación, ingresado, imaginemos la sensación de culpa que puede tener esa persona, que no tiene ninguna de culpa, pero sí siente o puede sentir que quien me ha contagiado, he contagiado a alguien, pues eso, ese síntoma lo vamos a ver también, vamos a, lo podemos ver. La negatividad, cuántas, todas esas sensaciones de sentirnos enjaulados, de no adaptarnos del todo al confinamiento, de pensar que nos han quitado la libertad, hace que nos asalten pensamientos negativos, nos han sacado de nuestra zona de confort y se han desmontado nuestras rutinas y se tambalean los planes de futuro y no siempre estamos positivos. El teletrabajo, que ya lo he mencionado antes, pero fijaros, es una maravillosa herramienta si la comparamos con la persona que se ha quedado sin trabajo, delante de eso, tener teletrabajo es fabuloso, pero las personas que han tenido teletrabajo lo han tenido en condiciones o ha habido esa falta de espacio, ese estrés, ha chocado con la convivencia, pues eso se verá. Y he dejado para el final la ansiedad y la depresión porque me parecen como bastante más importantes, ¿no? Vamos a recordar que la ansiedad en un primer momento igual es buena, bueno, igual no seguro, porque gracias a la ansiedad estamos en alerta delante de un suceso comprometido, de una catástrofe, o sea, que la ansiedad en realidad es un mecanismo adaptativo, ¿no? O sea, si no estaríamos tan pinchos, no percibiríamos ningún peligro, eso sería fatal. Pero lo malo es que la ansiedad pues se desborda, entonces es desproporcionada y cuando es desproporcionada y cuando nos desborda hace que nos paralicemos, nos deja así como muy indefensos, ¿no? Y si la ansiedad se hace muy duradera y muy intensa, pues entonces es cuando interfiere con actividades normales y ahí ya hablaríamos de trastorno. ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo vemos que una persona tiene ansiedad y no tiene otra cosa? ¿Cuáles son los síntomas? Fíjalo, sería un perfil de persona, no tiene por qué cumplir todo lo que voy a decir, pero sí, cumple muchas cosas y seguro que en vuestra, ahora cuando lo hablemos, recordaréis a alguien, o conocéis a alguien, o habéis conocido a alguien así. O sea, personas que están constantemente preocupadas, muy cansadas, muchas veces irritables, a veces agitadas, que tienen dificultades para concentrarse, que explican que duermen fatal, son personas que a menudo tienen taquicardias o dificultades para respirar, que pueden sudar mucho, que están con mucha tensión muscular, o sea, rígidas, así, tiesas, que tiemblan, personas que se marean, incluso se desmayan, que tienen trastornos digestivos, pues indigestiones, diarreas, en fin, los trastornos que hay ahí, dolores de cabeza, aseguro que todos, ¿no? Porque pobre, si hay alguien que tiene todo eso, fatal, pero seguro que si conocemos a alguien que tenga muchos de esos síntomas, hay que sospechar de que tiene ansiedad, de que está pasándolo mal. ¿Y la depresión? La depresión, ya sabéis que es un conjunto de síntomas de predominio afectivo, ¿no? Tristeza patológica, apatía, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, esa sensación que tienen ellos de malestar subjetiva, pero que siempre están mal, la impotencia ante las exigencias de la vida, ¿no? Todo se les hace un mundo, no pueden. Y fijaros, son un tipo de personas que están cerca nuestro a veces, seguro que conocéis a alguno, esas personas súper responsables, pero con baja autoestima, exigentes, perfeccionistas, como con un sentido del deber muy bestia, ¿no? Y minuciosos, con baja tolerancia al fracaso, con pensamientos vitales también muy rígidos, esas personas van a tener más probabilidad de tener depresión, ¿no? Son personas muy controladoras, que les gusta saber todo lo que ocurre a cada momento, muy rutinarios, no, no les gusta nada la improvisación o las sorpresas, porque sufren si no controlan algo de sus vidas. Y a nivel afectivo, son zonas tristes, no pueden disfrutar, todo el rato indecisos, se olvidan de cosas, les cuesta concentrarse, se cansan. Bueno, eso sería, habría que pensar en que una persona pues está ahí depresiva, ¿no? Y habría que intentar que no cayeran de presión en el constorno. Estas son las pinceladas que os he dado de algunos síntomas que pienso que todos los podemos observar en las personas de alerta nuestro, ¿no? Y que si conocéis a alguien que sospecháis que le está pasando cosas, alerta, ahora no nos podemos dar ni un apretón de manos, ni un abrazo, ni besos, ni nada, y además, si sois los jefes o las personas que lleváis esas personas, pues bueno, tampoco sería, a lo mejor, esa actitud la correcta. Pero fijaros, una sonrisa, un con la cabeza o con la mirada decir o preguntar si estoy contigo, necesitas ayuda, pasa algo, mira, no pasa nada, pero consulta, yo os diría, derivarlo a un terapeuta. Derivarlo a un terapeuta porque a lo mejor con, no sé, con dos o tres sesiones ya vale, no hace falta que se conviertan sus síntomas en un trastorno, pero sí que alguien, pues eso, tenga la sensación de que le cuidan. Yo a veces digo que los psicólogos somos como un contenedor de reciclaje, de basura, ¿no? A veces la persona, aunque sea un problema muy gordo, pero se lo explica a un amigo y perfecto, o un compañero de trabajo, pero cuando ya no funciona eso, pues va el psicólogo, ¿no? Y pum, le vomita, le tira su basura y el psicólogo es como que fuera una máquina que va a reciclar las cosas del paciente, va a reciclar todo ese vidrio que le tira y lo convierte pues en un jarrón, pero es su vidrio, solo que le ha ayudado a dar una visión diferente, ¿no? Y no tiene por qué ser en un trastorno, pero sí que diría que atentos todos los que llevéis gente que si alguna de vuestra persona de vuestro equipo le pasa algo, derivarlo. Además, ahora hacemos también la terapia online que cuesta muchísimo más barato, son sesiones más cortitas, son súper cómodas, así que pues eso eso os tengo que recomendar y creo que ya está, ya todo lo que os quería decir os lo he dicho. Perfecto, muchísimas gracias. Yo, bueno, muchos sabéis que yo soy también de institución de psicología aunque me he dedicado siempre al mundo de la psicología dentro de las organizaciones y por tanto seguramente a muchos de nosotros lo que nos cuenta Olga no nos es algo nuevo, ¿no? Las consecuencias o síntomas de la psicología relacionadas con el estrés o con momentos o entornos de tensión muy potentes, ¿no? Seguramente y lo comentábamos con Olga cuando preparábamos el webinar el contexto actual ha hecho que se haya convertido en un disparador que predisposiciona a que haya personas que a lo mejor en un contexto de normalidad no tenían por qué desarrollar este tipo de sintomatologías o este tipo de consecuencias, ¿no? Con lo cual seguramente entender o estar receptivo a esta manera de ver cómo se comporta un colaborador o alguien dentro del equipo pues se convierte en algo por lo menos relevante en un contexto como el de hoy, ¿no? Yo antes de lanzarte la pregunta, Ana, que te voy a lanzar, Ana nos ha preparado una pregunta para todos vosotros porque una cosa que nos preguntamos, bueno, todo esto está muy bien, es la perspectiva individual, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo o qué tipo de consecuencias puede tener para nosotros el contexto actual? Pero una de las grandes preguntas que nos hacemos dentro del mundo de la empresa es qué consecuencias y qué es lo que puede la organización hacer en este tipo de casos, ¿no? Y antes de lanzar esta pregunta a Ana, sí que me gustaría que si podéis vosotros identificar o compartir con nosotros qué acciones se han puesto en práctica en vuestras empresas o cuál ha sido vuestra experiencia en situaciones similares a los que ha comentado Olga. Si lo podéis hacer a través del chat pues será genial que podáis compartir esta experiencia. Y sin más dilación, Ana, la gran pregunta, esto desde la perspectiva de la empresa, ¿a qué retos nos enfrentamos y qué podemos hacer o qué es lo que sería recomendable en un caso como este? Bueno, en primer lugar, a los retos que nos enfrentamos, sobre todo es a corto plazo pues que incremente el absentismo o la rotación. El segundo efecto que podemos sufrir es lo que nosotros llamamos el presentismo. Habrá personas que realmente perderán parte de la productividad porque al final también su nivel de atención y concentración no es el habitual. Y bueno, y a la larga, si no intervinimos de ninguna manera pues puede ser que sí que haya una parte de lo que serían nuestros equipos pues que sufrieran en un futuro pues algún posible trauma como podría ser sobre todo el burnout y el estrés, ¿no? Al final nosotros distinguimos en dos tipos de empresas. Las empresas que no hacen nada y que un poco van a asumir los efectos sin haber intervenido y las empresas que realmente lo que hacen es implementar posibles acciones para prevenir estos efectos, ¿no? Ahí hablamos sobre todo bueno, de actuar, de hacer. Es decir, nos expresa también algunos de nuestros clientes que están actuando, están haciendo cosas y ahora sí que una serie de recomendaciones que son importantes tener en cuenta, ¿no? Primero, pues priorizar las personas en primer lugar. Visión de cómo vamos a superar la crisis. Hay que transmitir muy claramente pues el mensaje de como organización, como área, como departamento, cómo vamos a afrontar esta situación, qué vamos a hacer de distinto, con qué vamos a contar, si vamos a contar con un servicio de prevención ajeno, si vamos a contar con ayuda psicológica externa, con qué recursos son los que vamos a contar. Sobre todo porque la mejor manera de prevenir esos efectos muchas veces es facilitar los recursos a las personas aunque luego no los necesiten, ¿no? Empoderar a los otros. Al final aquí vamos a tener que dar el poder a cada responsable de equipo de saber detectar esa persona por su entorno personal y profesional si es más libre a sufrir más factores de estrés. Estar muy atentos, receptivos, comunicar constantemente lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué estamos llevando a cabo, cuáles son las acciones y reconocer un poco la elevada emocionalidad, ¿no? Al final estamos en una situación muy distinta para todo el mundo con lo cual nos podemos encontrar con alguna situación crítica que hasta ahora seguramente como líderes o como responsables no nos hemos encontrado, ¿no? ¿Qué están haciendo hoy por hoy la mayoría de organizaciones? Bueno, al final su prioridad sobre todo es reorganizarse para velar por la liquidez a corto y medio plazo, preservar la habilidad futura y luego lógicamente obliga tanto a los equipos directivos como a responsables de área a redefinir los objetivos, los resultados y las metas que se habían fijado, ¿no? Aquí hay que hacer un esfuerzo para hacer una mirada más a corto plazo y no hablar en un organizador de objetivos a medio o largo plazo sino a muy corto plazo, ¿no? A pequeñas metas, ¿no? En una situación de incertidumbre como ahora es muy complejo realmente mantener a la gente atenta a cualquier proyecto o a cualquier meta que sea a medio o largo plazo. Redefinir la gestión de riesgos, responsable de prevención de riesgos, habría compañías que ya tenían todo el tema de prevención de factores psicosociales preestablecidos, pero está claro que esta nueva situación también requiere de nuevos protocolos de actuación que hacemos ante una situación de una respuesta crítica por parte de algunas personas y sobre todo para mí la parte más importante, ¿no? Empoderar a los equipos, que de eso se hablará más detenidamente Eugenia, empoderar a los equipos, a los responsables de equipos desde la confianza, ¿no? En una situación como esta, al final cualquier equipo directivo o cualquier comité ejecutivo lo que le corresponde es depositar la confianza en sus equipos anteriores, ¿no? Al final sus equipos son los que conocen a sus responsables y a sus colaboradores. Otro tema, cuidar la conexión con el proyecto, ¿no? Nos vamos a encontrar que tenemos personas distribuidas bien porque están trabajando desde casa, ¿cómo hacemos para mantenerlos conectados con el proyecto? Si no con el proyecto, con la visión de futuro, si con su líder, con su responsable, con sus compañeros, al final es responsabilidad de la organización mantener conectada o reconectar a las personas. Y también en el caso de que haya personas que estén bajo el efecto de un ERTO, ¿no? Al final es una situación provisional, pero esas personas lógicamente entendemos que hay que continuarle dando herramientas para mantenerse unidas al proyecto, ¿no? Porque tarde o temprano se tendrán que integrar en el proyecto y si no hemos cuidado que se mantengan enganchadas o que se mantengan realmente orientadas o enfocadas a los objetivos, nos va a significar un esfuerzo importante. Facilizarles recursos, que os comentaba antes, pues apoyo psicológico, incluso hay una unidad de crisis de Barcelona que también está haciendo apoyo en este sentido. Simplemente el saber que en un momento determinado si yo no soy capaz como organización de dar respuesta a quién se tiene que dirigir ese líder y ese responsable. optimizar la tecnología para facilitarles el trabajo y lógicamente esto nos va a obligar a dar más autonomía y autogestión que nunca, ¿no? Ahí también se va a poner un poquito a prueba realmente de aquellas compañías que ya hace tiempo que están trabajando desde la confianza y aquellas compañías que están trabajando desde el contorno. Realmente las compañías que están trabajando ya desde la confianza desde hace un tiempo realmente seguramente tienen más recursos para superar esa situación sin sufrir ningún tipo de efecto, ¿no? En la organización que quiera controlar muy estrictamente y muy directamente lo que va a conseguir es el efecto contrario, ¿no? Entonces ahora más que nunca en la situación de más incertidumbre nos corresponde confiar en las decisiones que hemos tomado anteriormente, ¿no? Los equipos que hemos seleccionado o que hemos integrado y que forman parte de nuestra organización. Y a nivel de ayudas bueno, luego lo veremos pero hay distintos recursos de los cuales se puede disponer justamente pues para eso, ¿no? Para prevenir esos posibles efectos. Por mi parte ahora ya correspondería Eugenia Ondar en el rol del líder. No sé si tenéis alguna pregunta de momento o la dejo para luego para el espacio de ruegos y preguntas. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Oye, yo me quedo con un planteamiento yo creo que el que hacía Sainice me parece muy claro que es al final tenemos dos maneras de trabajar este tipo de situaciones una que es con colaboración externa a lo que también apuntaba Olga de alguna manera, ¿no? Estamos hablando también de situaciones que tienen un nivel de gravedad que puede ser relevante y que por tanto hay que apoyarse en especialistas más allá de nuestra organización, ¿no? Tú apuntabas al servicio de prevención anjeno en un primer momento en todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales sobre todo aquellas compañías que quizás todavía no estaban aprobadas en esta materia y que quizás es un buen momento para ponerse las pilas en este área y también oye, justamente hace muy poquito lo comentábamos dentro de Global, ¿no? El contar con psicólogos externos que ayuden a superar diferentes situaciones pues o bien de mucho estrés o bien de una depresión disparada por la situación actual o bien por una situación pues de ese nivel de complejidad, ¿no? Que a veces tenemos que buscar especialistas de fuera de la organización para que también nos puedan ayudar, ¿no? Y también lo que podemos hacer desde dentro de alguna manera que esto a veces lo decimos mucho, ¿no? Oye, como líderes una cosa que tenemos que hacer y que es muy importante es comunicar comunicar y comunicar pero es que hoy en día con la situación que tenemos comunicar no solo es importante sino también ser receptivo a la comunicación de los equipos Olga hablaba de una serie de sintomatologías que podemos tener como una manera de percibir que eso que está sucediendo ahora encima con la distancia se vuelve mucho más complicado se vuelve súper importante que seamos receptivos, ¿no? Y empoderarlo a los equipos ahora cuando te escuchaba hablar, Ana estaba pensando al final también esta situación es una oportunidad de mejorar como jefes y como managers, ¿no? En determinadas habilidades que a lo mejor no habíamos tenido la obligación o la necesidad de poder desarrollar pero evidentemente el empoderamiento es una de ellas, ¿no? Y como bien tú apuntabas queríamos que Eugenia nos hablase un poquito más de ese rol de manager y ese rol de jefe de equipo Eugenia ¿qué puede o qué debe hacer un jefe de equipo si se encuentra en una situación como la que estamos explicando a tanto Olga como Ana? Bueno, yo creo que una de las cosas que es más importante a todas las personas que son líderes en una situación como la que estamos es nunca olvidar el verdadero propósito y el para qué del rol de un líder porque lo que está sucediendo lo que nos estamos consiguiendo es que todos estamos tratando de resolver y estamos en una operativa que implica que todo el tiempo estamos quemando fuego solventando cuál es la siguiente la siguiente tarea que tenemos que resolver cuál es la siguiente y a veces en el camino olvidamos la parte más esencial de un líder que tiene que ver con cuidar y servir a las personas que son parte de nuestro equipo que tiene que ver con acompañarlos a crecer a evolucionar a volverse su mejor versión entonces una primera parte hay algo que a veces llamo el love suit que es como yo sé que la palabra es un poco pero tu propio profil para qué de ese rol que tú estás teniendo entonces cuando estamos enfrentando que nuestro equipo tiene un rango amplio de emociones y que además tú también las tienes porque tú eres una persona que también puede experimentar todo lo que estaba contando Olga una de las primeras cosas que hay que hacer es comenzar tus días conectando con tu intención con tu para qué y el poder del rol que tú tienes sobre la vida de los otros esa conexión con tu con tu servir a veces ayuda a que tus propias emociones se conecten desde un lado más positivo y te ayudan a estar ahí para tu equipo ¿qué sucede? que no solamente esta conexión al propósito te va a ayudar en ese proceso la realidad es que siempre hablamos de la empatía y decimos que el líder tiene que ser empático y a veces no es tan sencillo o a veces hemos podido navegar el tránsito de ser líder de equipo sin ser tan empáticos o sin desarrollar tanto pero en este momento esa empatía es fundamental la empatía y la amabilidad no solamente con las personas de nuestro equipo sino con nosotros mismos ¿por qué? porque en realidad las emociones que tenemos en este momento son completamente válidas y mientras más un equipo sienta que su líder acepta aunque tal vez no comprenda porque no es lo mismo pero acepta que este rango de emociones más conexión va a suceder entre la persona y su equipo y más espacios para poder canalizarlos y orientarlos vamos a tener es como cuando estás con una persona con la que se siente bien estar y de repente tienes un líder que tú sabes que no importa lo que tú tengas que traer a la mesa esa persona te da espacio para ser versus cuando a veces tenemos o ese amigo o esa persona en nuestra vida que cuando llegas estás un poco restringido porque no te sientes cómodo de mostrar tu verdadera vulnerabilidad en momentos como esto la vulnerabilidad es fundamental para tú sentir que tú puedes conectar y transitar este camino y ni siquiera una nueva a la normalidad porque la normalidad ya no va a ser la misma que antes sino nuestra nueva realidad en su nueva versión entonces esa empatía de aceptar las emociones de los demás va tanto para las personas como con nosotros mismos y es un momento donde realmente como líderes tenemos la oportunidad de conectar mostrando nuestra realidad no es verdad que nosotros como líderes nos vamos a sentir súper emocionados y súper felices y súper llenos de energía todos los días no es verdad hay días donde nosotros mismos vamos a tener ese rango de emociones que comentaba Olga ¿qué puedes hacer en este momento? abrir esos espacios de conexión con tu equipo y poder compartir lo que tú realmente sientes y convertir el tránsito del equipo en una co-construcción de cómo queremos ser durante este proceso me he encontrado que los líderes que han encontrado la forma de o se han permitido mostrar su vulnerabilidad y decir equipo ¿saben qué? yo también me siento perdido yo también me siento desmotivado yo también estoy confundido o yo tampoco entiendo esta herramienta nueva pero cuando las personas sienten que hay un espejo que hay un espacio conectan y de esa manera podemos crecer ¿qué sucede también? me he encontrado que a veces en el estrés que tienen todas las partes olvidamos que las personas de nuestro equipo también están viviendo circunstancias que a veces nosotros no tenemos pero yo a veces he estado en reuniones con personas donde vienen sus hijos y se les monta el hijo que tenía al lado y el esposo está pasando la aspiradora y lo más que nosotros podemos hacer en ese momento es compartir el que ahora somos más amplios dar un espacio y decir bueno cuéntame cómo se llama tu hijo que está aquí salúdalo el esposo que está limpiando e introduce humor a lo que esta situación está significando para todos porque eso va a ayudar a que la gente alivie la tensión de que no no tenemos que vivir esta experiencia a la perfección tenemos que vivir esta experiencia como humanos que estamos aprendiendo juntos que somos amables con nosotros mismos y que juntos estamos transitando en esto que estoy diciendo entonces también juega un rol muy importante el tipo de palabras que utilizamos muchos de nosotros hemos escuchado siempre que las palabras creen nuestras realidades y que la comunicación tiene que ser positiva sí pero en momentos donde las emociones que la mayoría estamos viviendo pueden ser negativas podemos tener la oportunidad como líderes de transformar nuestra manera de relacionarnos con esto con las palabras que escogemos no es lo mismo atacar un problema que atender una situación no es lo mismo hablar de una debilidad que hablar de una oportunidad de mejora y esta manera de parafrasear nuestras palabras va generando una sensación de optimismo y una sensación de esperanza en nosotros mismos porque así empezamos a percibir la realidad y en las personas con las que estamos haciendo equipo entonces creo que en momentos como estos ¿qué podemos hacer nosotros? inspirar lo que nosotros podemos es de alguna forma transmitir en esperanza a nuestro equipo que no implica hacer falsas promesas que no implica que podemos pintar a largo plazo lo que va a suceder pero sí implica que como equipo podemos tener espacio para transitar esto en todo su rango de emoción entonces siento que además adicional a esto una de las cosas que podemos hacer es introducir pequeños momentos de conexión con nuestros equipos para poder tener espacios donde nos damos permiso de esa vulnerabilidad eso puede ser vamos a comenzar el lunes con una reunión donde nos vamos a compartir lo mejor que nos pasó el fin de semana eso puede ser que le hiciste cosquillas a tu hijo que viste una película súper rara que cocinaste finalmente los rollos de canela que pensabas que era imposible para ti empiezas tu semana a compartir e introducir esto y esos micro momentos de conexión van ayudando que sea más sencillo ir averiguando en el camino porque nosotros líderes también estamos aprendiendo no es que llegamos con un manual que nos dijo en el COVID uno hace esto y la última cosa que siento que es importante es también hay que entender que nosotros como líderes somos facilitadores promotores de espacios y de crecimiento pero tampoco tenemos que ser quienes sabemos todo y está perfectamente es aceptable admitir que tenemos un límite y de ahí existen otras alternativas existen personas a quienes podemos conectar existe el perfectamente poder decir sabes que esto que tú estás viviendo yo no lo sé manejar pero vamos a buscarte a alguien que te pueda acompañar vamos a buscar una herramienta diferente vamos a crear una reunión de equipo simplemente para hablar de cómo estamos haciendo nuestras vidas personales para lidiar con esta situación entonces creo que todo lo que estoy diciendo para poder resumir porque sé que dije muchas cosas importante es tener una conexión con nuestro propósito y conectarte con tu intención del para qué de tu rol tener empatía y amabilidad con las personas y contigo mismo que no implica entender pero sí implica aceptar poder integrar y aceptar todas las nuevas versiones de oficinas con los hijos con la comida con que se les cayó el café y meterlo dentro de la experiencia tratar de trabajar un poco el lenguaje positivo para generar esperanza abrirme con momentos de conexión mostrar la vulnerabilidad e integrarla en nuestra forma de comunicarnos y de ser con nuestro equipo y meter micromomentos de humor y la última es momento para enfocar y resaltar la positiva es momento para hablar de las fortalezas de las personas es momento para reconocer los microavances es el momento donde los más mínimos avances es lo que hay que celebrar finalmente alguien entendió cómo podía grabar en Zoom alguien que nunca lo había hecho celebrémoslo porque esas micro celebraciones te van a dar sensación de progreso de que juntos están avanzando en este tránsito que es complejo que es un mundo buca entonces esa última cosa esa celebración y el reconocimiento de lo positivo es lo que va a ayudar a que esto se vea como una integración con mi equipo y lo que se sale en nuestras manos admitámosla llamamos a Global Human Consultants y le decimos tengo un problema ¿qué es con mi equipo? no tengo ni idea qué me dice qué podemos hacer o nos volvemos a reunir todos que claramente estamos interesados en esto y hacemos una lluvia de ideas señores tenemos este problema ¿qué hacemos? lo importante es generar redes y apoyo desde esta manera de conectar entonces bueno eso es lo que yo considero por supuesto que podemos hacer como líderes en este momento de tránsito donde la gente está viviendo las emociones que compartió Olga muchísimas gracias Eugenia y muchas gracias por el expande valor que acabas de recomendar a GHC para acompañar que es que estamos evidentemente yo me quedo mira has empezado tu participación diciendo una cosa que me ha parecido muy interesante y muy relevante has utilizado dos verbos de acción como responsabilidad ahora es la responsabilidad de un jefe de equipo que muchas veces no encontramos dentro de una descripción de puesto de trabajo que es cuidar y servir cuidar y servir al equipo y yo creo que eso se convierte ahora más que nunca en un elemento muy relevante nosotros como muchos de vosotros pues tenemos clientes o compañeros o amigos o peers dentro de la compañía que tienen una manera de entender el mundo muy ingenieril en la cual cada acción que ellos generen te ríes Eugenia porque estás pensando en alguien que cada acción que ellos generen como jefe de equipo tiene que tener un retorno en el corto plazo entonces en situaciones y en contextos en los cuales la comunicación al escuchar se vuelve algo crítico parece que esto no lleve a un retorno el otro día os pondré un ejemplo vital que me ha sucedido hace poquito el otro día en el chat del grupo de papis y mamis del colegio salió un tema del cole y a raíz de comentar un tema de deberes saltó una persona del grupo diciendo lo estresada que estaba con el teletrabajo con los niños con los deberes del colegio es que estoy a punto de explotar bueno se generó una interacción en aquel grupo la que no había habido en meses o yo te diría desde la existencia de ese grupo y yo creo que a lo mejor esto lo habéis vivido también vosotros y eso quiere decir que la situación que estamos viviendo se convierte en un disparador de cosas que están ahí y que nos empujan a que a lo mejor tengamos esta situación de estrés que no tenemos normalmente generar situaciones en las cuales podamos sentirnos seguros con nuestra vulnerabilidad ayuda a que esa situación de estrés baje de alguna manera yo mismo mi hijo forma parte de mis reuniones y digo mi hijo y no mi hija porque mi hija no sé por qué no viene cuando enciendo el zoom pero mi hijo está todo el día al lado mío pero solo cuando pongo el zoom cuando no pongo el zoom no viene nunca y forma parte ya del contexto de una reunión que puedo tener con un cliente que puedo tener con la gente de Global que puedo tener con cualquier persona y a mí ya no me genera un estrés porque gracias a que todo el mundo está viviendo la misma situación esto es como muy aceptado cosa que quizás hace un año no era tan aceptado muy bien Eugenia oye he visto que habéis hecho muchos de vosotros aportaciones a través del chat y algunas preguntas si os parece Santi si puedes compartir con nosotros aquellas preguntas que hayan sido compartidas por las personas que están aquí vale dejo la primera para Olga que justamente viene atado a lo que comentaban Guille y Eugenia ahora si consideras que los líderes no tengan un liderazgo responsable hacia el cuidado de las personas quedarán ahora en evidencia ante esta nueva realidad es que te he perdido un poco si me lo puedes volver a repetir no te he oído no te he oído bien si si consideras que los líderes que no tengan un liderazgo responsable hacia el cuidado de las personas quedarán ahora en evidencia con esta nueva realidad bueno quedarán yo también estaba pensando fíjate en que los líderes por el hecho de ser líderes no quiere decir que no tengan síntomas que no tengan traumas que no les pasen cosas porque bueno les pueden pasar cosas y si les pasan cosas difícilmente van a poder ejercer un liderazgo responsable imaginemos no sé que alguien esté a punto de separarse que es un problema que fijaros es un problema que no es ninguna cosa grave ni un trastorno grave que sí que lo pasas mal pues difícilmente durante ese periodo ese líder va a ser a lo mejor buen líder va a poder escuchar porque si es que casi no se va a poder escuchar ni a él mismo y bueno cuando hablaba Eugenia que me ha encantado y digo bueno en estas en estas en estos brainstormings hay que decir las cosas buenas y las malas porque supongamos que alguien lo está pasando mal y yo como líder digo venga a ver todas las cosas buenas del finde y hay alguien que no tiene nada bueno que terrible que no va a poder explicar nada venga las cosas buenas y las malas y las regulares y oyendo pues nos vamos a dar cuenta de de esas cosas malas cuán de malas son pienso que que así se puede ejercer mejor pero claro sí sí habrán líderes que desde luego serán líderes pero no de personas que igual esto la gente ya lo sabía es que el COVID no creo que nos vaya a descubrir nada nuevo de verdad es como bueno va a ser una palanca pero no creo que nos descubra nada nuevo vale perfecto muchas gracias tengo otra que atada a esta había había venido también para para Eugenia qué herramientas para encontrarse con uno mismo existen para tener estos pequeños momentos de conexión habías dicho por hacer una reunión los lunes por la mañana para contar los momentos nuevos qué otras cosas para conectarse con el equipo ahora en remoto ok perfecto mira te voy a compartir ideas de hecho algunas las escuché en un mismo webinar que tuvimos aquí con Global hace como un mes pero tengo por compartir diferentes ideas hay equipos que me han comentado que lo que hacen es que toman el café de las mañanas juntos y desayunan juntos hay equipos esto lo estoy haciendo con una dentro de consultora que hacemos ejercicio juntos ponemos hay una hora del ejercicio se mandan los videos de YouTube ponemos el Zoom y a la cuenta de tres le damos play y nos vemos hacer el ridículo y hasta ya metimos a hacer unas clasecitas de baile de zumba con bachata todo el mundo haciendo lo animal y esto nos ayuda a desestresarlo en ese momento hay equipos con los que estamos trabajando justamente temas de encontrar las fortalezas de cada quien es decir estamos empezando a meter el descubrimiento de las características que hace cada uno del equipo único y especial y cómo ellos se complementan desde esa mirada y lo que está ayudando a hacer es que se están empezando a abrir conversaciones sobre lo positivo que cada persona tiene y de manera inconsciente están empezando en eso que es positivo y no solamente en lo que es negativo otra de las cosas que se han hecho es esto que complementó Olga que tiene razón en decir que no solamente tenemos que hablar de lo positivo pero si hay algunas herramientas como por ejemplo el diario de las emociones positivas o las tres bendiciones que los equipos a veces hacen juntos y comparten tres bendiciones tres cosas que salieron bien durante el día aunque fueran micromomentos ese micromomento puede ser como por ejemplo aquí que yo me pude tomar mi té de Taiwán preferido porque me llegó el pedido de Amazon Prime después de tres semanas y así cada quien va compartiendo sus tres micromomentos positivos y eso también los va ayudando yo comenté la vez pasada que uno se podía disfrazar para Zoom entonces alguien me comentó después me escribió a decirme que lo empezaron a hacer en su equipo que tenían los viernes de reuniones de disfraces y otra me contó que empezaron a ser los días de los peinados locos y la gente va a la oficina con unos peinados me mandaron una foto que no me lo imaginaba entonces microestrategias como estas pueden ayudar a generar esa conexión y también me parece valioso rescatar lo que decía Olga que tal vez los micromomentos no tienen que ser este tipo de cosas sino pueden ser momentos también como lo que dijo Guillermo vamos a drenar lo que tenemos de hecho ahora que estoy diciendo esto me acordé de algo que puede ser bien poderoso que una vez estando en una conferencia que vi en India la persona que abrió la conferencia hizo que todo el mundo escribiera en unos papeles todas las emociones que los estaban cargando y todo el mundo lo escribió lo decoró y después físicamente hizo que todo el mundo lo rompiera y se llamaba take out the trash todo el mundo lo rompió y lo lanzó en la basura antes de comenzar entonces se pueden hacer pequeños anclajes emocionales como esto para sentir que liberaste y lo hiciste con tu equipo y estuvo bien hablar de lo que no era tan positivo y poder lanzarlo estas son algunas de las ideas no me quiero cadenar aquí y muchas de estas ideas Eugenia yo creo que son muy interesantes para generar ese punto de conexión hacer algo diferente que la gente se comunique y para facilitar que determinados aspectos comunicativos se generen quizás el problema que nos podríamos encontrar es cuando yo previo a toda esta situación no había hecho cosas como estas si me pongo en la piel por ejemplo yo que soy un poco más gris aquí me veis y pensáis este tío pero no yo soy un tío un poco gris ¿de acuerdo? entonces claro si ahora tú me dices Eugenia no no tú coge y monta un zoom con tu equipo y ponte a bailar bachata y para mí de entrada esto va a ser una barrera porque no voy a ser capaz de ver cómo dinamizar o ver cómo involucrar al equipo sin que aquello parezca como un elemento muy forzado ¿no? y una cosa que yo yo recomendaría para aquellas personas a las que les cueste iniciar iniciativas como estas muy rompedoras en la manera que tienen de comunicarse o de relacionarse con las personas es utilicemos a otros ¿vale? o sea utilicemos positivamente a otros por ejemplo ¿a quién podemos usar? a los de recursos humanos son una herramienta perfecta para que nos ayuden a organizar y a estructurar una sesión como estas incluso a dinamizarla sin que seamos nosotros como jefes de equipo los que tengamos que mojarnos para hacer una iniciativa que a veces me va a costar mucho o a lo mejor tenemos dentro del equipo gente que tiene también esta manera de relacionarse y a la cual la podemos involucrar para que nos ayude a montar algo como esto porque lo que es evidente es que situaciones como estas generar contextos de comunicación como los que está ejemplificando Eugenia ayudan ayudan a que la tensión y el estrés bajen ¿no? esto como un paréntesis viéndolo desde esa perspectiva me encanta porque sabes que Guillermo no lo había pensado me parece un rescate espectacular tienes toda la razón si hay estrategias para lograrlo y no tienes que ser tú el que haga el ridículo con la estrategia totalmente vale voy con voy con una pregunta más si le parece abierta que nos envía Toni ¿cómo podemos preparar a los equipos para un posible rebrote y un nuevo confinamiento? esperemos que no haya ¿no? pero ¿quién quiere? ¿Olga, Ana o Eugenia? bueno a ver al final la ventaja de procesos como este es que el propio equipo ya tiene una experiencia positiva de que ha superado esta situación ¿no? de confinamiento y al final lo que se desarrolla dentro del equipo es esa residencia esa capacidad de hemos sido capaces de superar esta situación ¿no? yo creo que el enfoque justamente por parte del responsable del equipo del líder es reportar ese mensaje que han sido capaces hasta ahora de superar estas situaciones y son capaces de superar cualquier otra situación ¿no? el evitar decir que esa situación puede suceder no es adecuado preparémonos para el peor de los escenarios si hemos sido capaces de responder teniendo en cuenta que no estábamos preparados que no teníamos ninguna experiencia previa y hemos sido capaces de superar esta situación y no tener recursos previos y estoy convencida y no solamente yo cualquier líder se ha convencido de que las personas tienen más recursos de los que se piensan entonces en situaciones de crisis en situaciones difíciles y de estrés es cuando realmente un equipo se crece un equipo que está cohesionado un equipo que se conoce que está complementado y que el líder confía en ellos es capaz de superar cualquier situación es más se observa en situaciones críticas como incluso equipos son capaces de duplicar el rendimiento aun y haber dos o tres personas que no están colaborando no están aportando nada si tú has hecho trabajo previo de cohesionar el equipo de darle un sentido como equipo de una misión de cuál es su objetivo cuidar muy bien muy bien muy bien las metas muy a corto plazo y lanzar constantemente un mensaje de que somos capaces el equipo es que va a hacer cosas sorprendentes es decir ni tan solo ahora los líderes son capaces de saber lo capaces que son sus equipos de superar cualquier situación yo añadiría también que en general todos vamos a ser resilientes que los casos no resilientes van a ser los pocos yo desde ese punto de vista también me gustaría decir que bueno que ahí es donde a lo mejor valdría la pena una asistencia psicológica muy corta y es que pienso que deberían existir psicólogos de cabecera para atender pues eso a la primera señal a las primeras señales y a ver qué pasa y abrirles un camino a esas personas que tienen más dificultades para que enseguida se encaminen que acaben enquistando un trastorno pero que la mayoría de los equipos yo pienso que en un nuevo confinamiento en un nuevo rebrote de la COVID bueno no van a ser demasiado peores ni ya hay la experiencia ya bueno que que eso va a ser como más individual que no grupal quiero pensar eso no tenemos literatura que nos diga no ha pasado nunca pero quiero pensar esa predicción muchas gracias Santi tenemos alguna pregunta más nos quedan unos pequeños minutos si tenemos alguna ahí tenemos tres o cuatro preguntas más escojo alguna porque necesito una que iba atada esta de recién cómo podemos preparar y desarrollar a los managers y jefes de equipo para esta cuenta para la vuelta empezar ¿cómo podemos desarrollar a los managers de los jefes para un rebrote? no no para la vuelta empezar la otra fue para el rebrote ahora es para cuando volvamos cuando todo vuelva a la normalidad y esperemos que no haya rebrote qué herramientas hay qué cosas se pueden hacer para preparar y desarrollar a los managers y a los jefes perfecto mi casa que horrible rebrote rebrote Ana yo creo que sería buenísimo que expliques el bueno lo que estamos desarrollando ahora es justamente bueno la gran pregunta ¿no? y al líder quien le cuida ¿no? entonces justamente lo que estamos haciendo es desarrollando proyectos en los cuales damos recursos al propio líder en distintos sentidos al final hablamos del programa de reconectar ¿no? de reconectar ser el mismo y de reconectar a sus equipos ¿no? hay un área específica que sobre todo lo que se trabaja es todo lo que tiene que ver con la gestión emocional como comentaba muy bien Olga pues la gente está sintiendo emociones muy distintas muy dispares y a un nivel de intensidad que no están acostumbrados con lo cual lo que hacemos es justamente dar recursos a esa persona para que canalice lo que siente que no que no es bueno para poner el foco en lo positivo y también gestionar situaciones concretas en las cuales se puede encontrar ¿no? de alguna explosión emocional ¿no? dentro de mi equipo hay alguien que pierde control bueno ¿qué hago? ¿cómo actúo? ¿cómo gestiono esa situación? aquí hablamos justamente pues de aplicar algunas de las competencias de inteligencia emocional ¿no? como la escucha empática el no sobresimpatizar y muchas veces se le ofrece la ayuda ¿no? luego trabajamos bajo otra área de trabajo que es importante que es como revisamos el nivel de exigencia de nuestros equipos ¿no? está claro que el nivel de atención y concentración de nuestros equipos no es el mismo después de todo este proceso y cómo somos capaces de reajustar nosotros como líderes bueno qué esperamos de ellos cómo tienen que trabajar y cómo recuperamos su eficacia ¿no? tengo la sensación que por un tiempo vamos a perder parte de eficiencia para volver a la eficacia ¿no? y justamente aquí lo que trabajamos es cómo garantizas que aquello que delegas y transmites a tu equipo lo va a ejecutar con un buen grado de satisfacción para continuar motivándole ¿no? ahí el jefe súper exigente va a tener que relajarse un poco con cariño ¿no? y poner el foco en que esa persona no pierda las ganas no pierda ilusión no pierda la empatía otro tema que trabajamos conjuntamente con Eugenia que es muy potente es el tema de las fortalezas no nos fijemos en lo que no tenemos fijémonos en lo que tenemos somos un equipo somos talentoso tenemos un histórico quizás no venimos de un histórico de crisis yo siempre digo que lo peor que le puede haber pasado a un equipo es que nunca haya sufrido que no haya conseguido el resultado ¿no? cuando trabajamos con equipos muy exitosos bueno por A por B aquí tienen una experiencia en que realmente se van a dar cuenta de las fortalezas que tienen y cómo compartiéndolas son capaces de crecer tanto en título individual como a título de equipo y otra área que trabajamos tiene que ver más con todo el tema del estar aquí ahora la atención la concentración el mindfulness bueno cómo conseguimos mantener nuestro poco de atención ¿no? hay muchas ideas por allí pululando constantemente entonces nos estacos dispersamos empezamos una tarea saltamos a la otra no no vamos otra vez a reentrenar nuestro cerebro a prestar pequeña atención y pequeña concentración en algunas cosas ¿no? incluso la propia situación de dificultad conciliación laboral y vida profesional está haciendo que estemos más dispersos que nunca ¿no? es bueno al final es un programa muy sencillito que al final lo que facilita es que esas personas tengan recursos para sí mismos como líderes y que tengan recursos también para sus equipos ¿no? al final es como un pequeño pack ¿no? de recursos de inteligencia emocional pues para para utilizar una situación tan compleja como esta ¿no? y que me atrevo a decir que incluso los líderes que siempre se han orientado a las personas incluso puede ser que como humanos esta vez caen bueno no pasa nada son muchos los factores de estrés que están sumándose ¿no? entonces bueno cualquier líder también es un humano y puede ser que lógicamente según qué momento pues ese testigo o ese testimonio lo tenga que derivar en otras personas no pasa nada el equipo va a asumir lo que corresponda perfecto Ana muchísimas gracias bueno hoy hemos hablado del impacto psicológico y cómo gestionarlo yo me quedo en un resumen general de lo que hemos comentado con algunas cosas que me gustaría compartir con vosotros lo primero es la situación que estamos viendo actualmente se convierte en disparador de situaciones a las cuales quizás no estábamos tan habituados a ver en nuestros compañeros o dentro de nuestro equipo ¿de acuerdo? la segunda es como empresa podemos hacer diferentes cosas primero acudir a terceros si la situación requiere de el apoyo de un servicio de protección ajeno o de un psicólogo clínico cuando la situación recae o tiene una gravedad muy relevante pero también como jefes de equipos podemos hacer cosas podemos enfocarnos en la comunicación estar más receptivos empoderar y como decía Eugenia en su participación buscar esa reconexión con el propósito de la compañía es evidente que las emociones y el bienestar son temas que deberíamos tener en cuenta siempre que lideramos un equipo y que en este contexto se convierte en una prioridad pero seguramente yo diría que debería ser una preocupación en cualquier contexto en el último webinar prometimos que íbamos a hablar de bienestar emocional y eso lo haremos en nuestro webinar de junio que parece que eso empieza a ser un webinar al mes y esto será dentro de unas semanas mientras tanto Olga Monserratana Rosique Eugenia Machado muchísimas gracias por vuestra participación y sobre todo gracias a todos los que os habéis conectado hoy que habéis participado y que habéis interactuado ya que sin vosotros este formato de Zoom pues es que no tiene ningún tipo de sentido os deseo que estéis bien con vuestras familias con vuestros seres querididos y que tengamos la oportunidad de vernos muy pronto mientras tanto os espero en nuestro próximo webinar hasta entonces feliz semana gracias a vosotros gracias encantado feliz gracias gracias